100% lucha, yo me tocó trabajar, Leo Montero era el conductor y yo era movilero de Antepedio Díaz, de Telefe, con Vero y con Leo, y muchas veces me tocó cubrir 100% lucha. Ahora que bajó el dólar, a ver si bajan el precio de la palta, hijos de EP, si no les voy a dar tantas patadas en el roquete que van a cagar para adentro. Bueno, un poco fuerte el tweet de Biloni. Estamos con Biloni, con Vicente Biloni, ídolo de los chicos, igual que el Mago Sin Dientes, está Agustina con el... ¡Qué grande Vicente! ¡Tiene tanto tiempo sin verlo! Hola, Agus. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y dejo la estrella y la noche, perdón. ¿Qué haces, campeón? ¿Cómo estás, Vicente? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás tanto tiempo? Qué gusto. Hoy cuando me dijeron que habías tuiteado eso y que querían hacerte una nota, le dije, lo amo a Vicente, lo conozco, nos conocemos de hace mil años, ídolo de los pibes de dos o tres generaciones de chicos, un fenómeno. Pero bueno, hoy de alguna manera existe una declaración, no sé si política, pero levantaste la voz quejándote de lo que pasa en el país, viejo. Me vengo levantando la voz hace rato, vos te habrás enterado hoy. Hoy me enteré yo. Yo vengo hace rato con esto. A ver, contame, ¿y por qué? Mi lucha hoy no es arriba del ring, mi lucha hoy no es arriba del ring, hoy mi lucha es para bajar el precio de las cosas y sobre todo lo de la palta. De hecho, hay una boleta dando vuelta para las elecciones, palta unida, para hacerlos mierda a todos. Si no saben a quién votar, ya saben a quién. ¿Y por qué, Vicente? ¿Por qué se te ocurrió esto? ¿Por qué empezaste a levantar la voz? ¿Por qué generaste este movimiento, palta unida? ¿Qué te pasó a vos? Y porque, como todos, me sentí cagado, porque un día, esto pasó ya hace más de un año, ¿no? Voy a comprar a un chino, que no voy a decir nombre, porque después no me van a dejar entrar, y me quisieron cobrar una palta. O sea, te estoy hablando hace más de un año, ¿eh? Me quisieron cobrar una palta de mierda así, ocho gambas, loco. 800 más, un año. Hace más de un año, me fui recaliente y escraché, ¿viste? O sea, volqué en el Twitter lo que sentí en ese momento y se viralizó, se explotó. Y la verdad que la gente ahora me tomó como como el representante de los precios, ¿no? Y yo trato de, cuando veo algo que no está bien, bueno, hoy no está bien nada. Entonces, mando fruta ahí en el Twitter y digo muchas, muchas groserías que la gente no está acostumbrada. De hecho, hay veces que me dicen, fíjate las palabras que decís porque los chicos son tus fanáticos. Claro. Y los chicos que son mis fanáticos hoy tienen 20 años, son papás. Así que está todo bien, ¿viste? Y bueno, y empezó así, así de casualidad. Empezó con la palta, pero siguió con un montón de cosas, ¿no? Ahora, Vicente, bien que te indigna. Sí, me quedé loco. De hecho, hasta escraché el ticket y todo en un Twitter. Escuchame, sos... Y la verdad que yo lo viví al lado tuyo porque en la época de 100% Lucha yo trabajaba con Leo, Leo era el conductor de ese programa y compartimos muchas notas, íbamos, o sea, muchos shows. Me acuerdo incluso hasta obras sanitarias que hicimos ahí unos obras, la película de 100% Lucha. O sea, ¿cómo es tu realidad hoy? Sí. Después de haber vivido eso... La verdad es uno de los tipos más famosos porque viste que los titanes, los luchadores marcan la generación de un montón de pibes. Sí, sí. ¿Cómo es tu día hoy? Y no tan pibes. Y no tan pibes, ¿verdad? Mirá, te digo, digamos que la lucho todos los días, la peleo cada día más porque la verdad que hoy sin más vueltas fui a cargarle nada a la moto y no me querían cargar, ¿viste? Sí. Y me dijeron, hasta acá te cargas... Bueno, en la moto tiene tanque chico, no carga lo que carga un auto. Claro. Pero bueno, todos los días una patada en el culo, diguito. Es así, en algo siempre me amargo. Y acá con respecto a todo, mirá, acá el gimnasio, por suerte, me va bien. Estoy en un barrio muy lindo, es barrio 1 de Seiza. Sí, claro. Y por ahí acá no se nota tanto lo que es la pobreza como en los barrios, que vos sabés que yo vivo en Lugano. Claro, claro, claro. Y eso me da jodido. No, ves bien lo que es la pobreza realmente. Y bueno, acá la vengo pateando. ¿Sabías que yo tenía otros negocios? Sí, sí. Pero la pandemia me arrasó y me fundí, me fundí con todo. Si la memoria no me falla, ¿no eras sodero? ¿No eras sodero cuando eras pibe? Fui sodero, sí, sí, sí. Fui 15 años sodero, pero dejé cuando hicimos la primera película. Sí. Cuando hicimos la primera película de 100%, tuve que elegir un camino porque me necesitaban. Durante tres meses, todos los días, disponible las 24 horas. De hecho, he grabado a la madrugada, hay cenas en la calle, ¿viste? Y ese fue lo que paró mi carrera como sodero, digamos. Y decidí dedicarme a lo mío, a la lucha libre. Y hoy un tipo como vos, insisto, Martín Caradajean, el ancho Rubén Peucele, Vicente Viloni, los tres campeones de la lucha. Y voy a sumar a la masa, que por ahí era como tu... ¿A quién? En la masa, bueno. ¿Quién es? Eh, bueno, era tu némesis. ¿Alguno de ustedes conoce a la masa? Bueno. ¿Conocen a la masa? Pero me acuerdo de las pele... Ya, dejate joder. Diego, pará que hay un montón de chicos acá, no tires. No, no, pero lo digo... Te van a patotear. Tranquilo, pero por eso digo... Aparte, te voy a decir algo, estamos hablando de lucha, Diego, y me saltás con cualquier cosa. Dejate joder. Bueno, perdón, me rectifico, me rectifico. Ah, bien. Sí que no estoy ahí en el piso. No, no, vos sabés lo que te quiero, vos sabés lo que te quiero. Escuchame. En mi época era Martín Carajal y Rubén Peuchelé. Patricio, vos llegaste a consumir el lucha, obvio. Sí, sí. ¿Y quiénes te gustaban a vos? Estaba la momia. La momia. El pibe 10. El colectivero. Ah. El José Luis, el espalión. El limpio, no sé cuál. Y en la época... Te fuiste, te mezclaste todo. No, por eso. Y después nos vamos... El colectivero era del 100% de lucha. El colectivero era del 100% de lucha. Ah, mirá, mirá. Bueno, pues ahí me lo tiraron. Pero yo me acuerdo de vos, los tres campeones. Martín Carajal, Rubén Peuchelé y Vicente Villoni. De los diferentes ciclos. Ahí me gustó más. De los diferentes ciclos. Y hoy tenés que laburar... O sea, uno dice, bueno, este pibe está parado. Fue 10 años campeón de un producto súper exitoso. Y vos me estás diciendo que tenés que laburar todos los días para parar la olla. Diego. Estamos en Argentina, Diego. ¿Qué te pensás que estoy en Estados Unidos, México? Acá tenés que romperte el culo todos los días laburando. La televisión no te cambia. Te da más laburo en el momento y nada más. Está en vos, si sos pillo o no, invertir bien las cosas. Yo la verdad que invertí la mitad mal y la otra mitad la invertí bien porque estoy acá. Y me dedico a lo mío. De hecho, yo no era peluquero. Tenía una peluquería infantil en Devoto y no era peluquero. Esa fue una de mis malas inversiones. Pero no es porque es mala inversión por la peluquería, sino porque me agarró la pandemia y me partió. ¿No es cierto? Pues imaginate que si yo era peluquero, me iba a visitar a mis clientes a la casa, como hizo el peluquero que yo tenía en ese momento. Claro. Y mantuvo los clientes, pero a mí no me entraba un sope. Entonces, el alquiler corría, los impuestos corrían, porque eso que te perdonaban los impuestos era mentira. Entonces, tuve que cerrar, no me quedó otra. Todo lo que yo tenía dentro del negocio lo tuve que repartir en los empleados que tenía y en el dueño del local. Así que perdí todo. Ahora... Así como me pasó a mí, le pasó a un montón de gente, ¿no? No soy el único. Vicente, primero quiero agradecerte porque hiciste feliz. Yo vi tu laburo y lo que los pibes sentían por vos y el cariño que le dabas y cómo los tratabas. No me lo contó nadie. Hoy cuando me dijeron hablar con vos, le dije me encanta. Primero hace mucho que no hablábamos. Y felicitarte por eso y por lucharla siempre, hermano. Siempre. Gracias, gracias. Digo, siempre me acuerdo en AM cuando salíamos a hacer notas a los chicos con problemas de salud y le regalábamos cosas, ¿te acordás? Qué épocas, ¿eh? Qué lástima que hoy no se puede. Te mando un gran abrazo. Te mando un gran abrazo, Vicente. Gracias, Agustina. Abrazo para vos, Dieguito. A mí me trae mucha nostalgia porque parece otro país, ¿viste? Donde uno podía sentarse a verte, no sé, 100% de lucha. Hoy 100% de lucha, como dicen, es llegar a fin de mes. ¿O no, muchachos? Está así. Está así. Díselo. Díselo.